¡Avanlao, loo, 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 loo! ¡Tú me tienes! ¡Avanlao! ¡Tú me tienes! Me tiene amarrado, me tiene aficionado Tú me estás volviendo loco Me tienes debarazado Me tiene amarrado, me tiene aficionado Tú me estás volviendo loco Me tienes debarazado Yo soy el muchacho que sueña por ti Yo soy el muchacho que sueña por ti Y si tú me quieres me siento feliz Y si tú me quieres me siento feliz Me tienes amarrado, me tienes debarazado Tú me estás volviendo loco Me tienes debarazado Me quedé amarrado, me quedé apisado Tú me estás volviendo loco, me tienes embarazado Su pera, su boca, su risa, su voz Su pera, su boca, su risa, su voz Y ese cuerpecito me lo como yo Y ese cuerpecito me lo como yo Me quedé amarrado, me quedé apisado Tú me estás volviendo loco, me tienes embarazado Me quedé amarrado, me quedé apisado Tú me estás volviendo loco, me tienes embarazado Tú me tienes, tú me tienes amarrado, amarrado Tú me tienes, tú me tienes amarrado, amarrado Tú me tienes, tú me tienes Me quedé amarrado, me quedé apisado Tú me estás volviendo loco, me tienes embarazado Me quedé amarrado, me quedé apisado Tú me estás volviendo loco, me tienes embarazado Yo voy para ahí, yo voy para ahí, yo voy para ahí Habla con mamá Yo voy para ahí, yo voy para ahí, yo voy para ahí Habla con mamá Esa morecita me la voy a llevar Esa morecita me la voy a llevar Me tiene amarrado, me tiene apisado Tú me estás volviendo loco, me tienes embarazado Me tiene amarrado, me tiene apisado Tú me estás volviendo loco, me tienes embarazado Qué linda te ves con tu caminar Qué linda te ves con tu caminar Quisiera decirte que te quiero amar Quisiera decirte que te quiero amar Me tiene amarrado, me tiene apisado Tú me estás volviendo loco, me tienes embarazado Me tiene amarrado, me tiene apisado Tú me estás volviendo loco, me tienes embarazado Quisiera decirte que te quiero amar Que estás loca Con qué ¡Qué loca! Que más que loco, estás loca Y los Rosarios que vienen acabando A ti está la loca Loca, 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 la bela está maloca A que no adivina que se entraba, lengua, que soño lo dice, que se entraba, lengua, que preso lo dice, que se entraba, lengua Yolando lo dice, que te traba lejos Pedrífico es loco, que te traba lejos Ay, 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 ay Ay, 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 ay La mujer es tan loca La mujer es tan loca Y los rosarios que vienen acabando La mujer es tan loca 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 La mujer es tan loca